Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios A la boda en el flow A la boda en el cojo Al viento Ya llegó Hoy está aquí Yo está aquí Yo ya llegó My spam Yo ya llegó Hoy está aquí Hoy ya llegó Y al viento Dejado que se mueva Y al viento Y al viento Baby ¡Gracias! 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 Hacer guarde tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerle tu presencia, Señor. Es alabanza, mi oración, porque en tu presencia, Señor, en el Señor, Dios, Dios, Jesús, Esa llamanza, adoración, recorregó tu voz. 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 Esa llamanza, 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 recorregó tu voz. Cierta, 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 recorregó tu voz. Dentro de mí Hay una cuenta en mí ¿Qué está robando? ¿Qué está robando? Dentro de mí Es un río de la banda Y de la banda Y dirigido hacia ti, Señor ¿Qué está robando? ¿Qué está robando? ¿Qué está robando? Más a ti, Señor, me sirve a Dios Por si me doy, Señor, con todo este corazón Señor, me sirve a Dios, me sirve a Dios Te lo hacemos con el corazón, Señor, me sirve a Dios Te lo hacemos con el corazón, Señor, me sirve a Dios Por si me doy, Señor, me sirve a Dios Por su corazón, Señor, me sirve a Dios Por su corazón, Señor, me sirve a Dios Y de amor Y de amor Y de amor Hasta aquí Se acorde Y de amor Y de amor Te llaman De amor Te llaman De amor De amor De amor De amor Tienes 뉴스랑 Espíritu Santo, anhelos siempre están cerca de mí, anhelos siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, a las veces miraron, siempre están cerca de mí, anhelos siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, a las veces miraron, siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, a las veces miraron, siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, a las veces miraron, siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, siempre están cerca de mí. Como siempre te mandaron, siempre están cerca de mí. Como siempre están cerca de mí. Como siempre están cerca de mí. Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? Con poder que se me abraza, sabes que eres así. Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? Con poder que se me abraza, sabes que eres así. Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? Con poder que se me abraza, sabes que eres así. Cuando daría amor a mi amarte, ¿cómo me amas a mí? No, 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 no Amén. 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 Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y amén. Nuestras manos es señal de cariño. Gracias, Cristo. 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 cautivos a Babilonia pero cuando Dios manda esta sentencia Dios también la manda con una promesa porque hermano no importa donde estés siempre hay una promesa para que tú y yo nos hagaremos de ella para ayudarnos seguir adelante porque no cantamos el canto sin propósito hay una que hay una promesa en la Biblia es para ti para mí y Dios aunque les dice al pueblo van a ir en cautiverio les dice no que no temas pero porque no voy a temer señor voy a ir a cautiverio me van a llevar cautivo como no voy a temer Dios les va a dar unas razones porque no temer les dice ahora dice Jehová creador que tuyo quieres tu creador quien es tu creador tú perteneces a quien a Jehová solo que Dios le está diciendo yo soy tu que creador yo tengo interés en ti porque yo te hice oh mi hermano debes de caminar con la cabeza para arriba durante el día porque no te hizo un chango no te hizo una célula te hizo un Dios que está sentado ya en el cielo él nos hizo somos creador creación de quien de Dios y dice creador tuyo pero hay algo más bonito que eso dice creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas no que porque yo te quedé oh my God yo te quedé yo te redimí Dios no nomás te hizo te redimió sabe lo que significa redimir significa comprar que no nomás te hizo de que te compró y que cosa hermano que no se entiende lo que él hizo lo tuve que comprar no debe de ser así es como el hermano Víctor y la hermana Jessica que ayudan tanto en los en los diseños aquí en la iglesia y quien los hace ustedes verdad los hacen imagínate si los hacen y luego alguien viene los toma de ellos y les cobra para, para, para comprarlos para atrás pero como si ellos lo que lo hicieron pues Dios nos hizo a nosotros pero hermano algo feo pasó caímos en pecado nos alejamos de Dios y Dios tuvo una decisión que hacer hago otra creación o compro lo que se perdió y yo estoy aquí en esta tarde porque él decidió no hacer otra creación pero decidió David venir para atrás a mí y redimirme y comprarme por eso estoy aquí en esta tarde porque él es mi redentor me hizo y me que me compró en otras palabras Dios está bien invertido con quien conmigo porque estás bien cuidadoso de tu carro hermano porque si alguien viene ahí enseguida que nunca has visto gente que viene enseguida de su carito y están como en nervios como que le van a le va a quitar la pintura un poquito o algo estás en la tienda y alguien ahí lo mira cada semana un carro que se parquea bien cerca de tu carro y como te quedas ahí para ver si te van a pegar o no porque estás bien interesado por el carro porque te costó si o no porque los niños no cuidan cosas porque no les cuesta verdad pero cuando te cuesta cuidas lo que te cuesta y yo quiero que entiendas algo le costates a Dios y porque le costaste te va a cuidar porque le costó mucho y no fuimos redimidos por sangre o por oro ni por plata pero por la sangre preciosa del cordero de Dios eso dice Jehová no temas porque yo te redimí nota te puse que nombre te puse nombre yo tengo nombre que Dios sabe gloria a su nombre y dice mío eres que tú interesante como Dios maneja las cosas que dijo el hermano Victor cuando pasó enfrente como que cuando te arrimas a Dios que Victor que oh los problemas verdad el hermano David también habló de eso y que tanto saben que cuando te acercas a Dios vienen las que y no señor yo pensé que estaba más fácil no mira lo que dice el versículo 2 léamelo cuando que cuando pases ves la vida cristiana no es una vida sin problemas no es una vida hermano donde no vas a llorar no es una vida donde no te va a doler a veces va a venir dolor van a venir pruebas van a venir cosas que no entiendes porque vinieron pero Dios ya dijo en su palabra cuando pases por las aguas dice yo te prometo algo no vas a tener que pasarlo solo porque yo voy a caminar contigo por eso la Biblia dice Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento porque no te dejas solo cuando la prueba viene cuando pases por la que yo estaré contigo por los ríos no te que cuando pases por el fuego no te quemarás y ni llama arderá en ti ese es Dios que tú y yo servimos no te promete que no vas a tener prueba pero promete voy a estar contigo en la prueba ves tienes gente en el mundo cuando la cosa se pone apretada te dejan no los hallas pero Dios no es así Dios ahí está con nosotros y donde estuviéramos si Él no estuviera en la prueba con nosotros quiero que notes lo que Dios salmiza aunque ande por el que valle de la sombra de muerte no que ninguno por qué como que el salmista leyó Isaías o Isaías leyó el salmista uno de los dos te acuerdas cuando echó el rey a los hebreos al horno de fuego dice que los echó y luego dice que vio y dijo que es esto que tantos echamos ahí adentro pues tres rey si yo pensaba que eran tres pero yo cuento cuatro y hay alguien que está caminando con los muchachos en medio del fuego porque Dios no nos deja solo y yo estoy agradecido que no nos deja solo Dios y Dios le está diciendo esto a Israel diciéndoles van a ir a cautiverio van a ir porque se han alejado de mí pero aún a través de ello todavía voy a estar ahí con ustedes oh my God nota por qué va a ser Dios esto por qué va a estar con ellos mira lo que dice la escritura el versículo vamos al cuatro brincar uno qué dice el cuatro por favor léalo oh 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 por qué Dios no los iba a dejar porque tenían mucho talento yo no los voy a dejar porque cantan bonito no los voy a dejar porque saben mucha Biblia no los voy a dejar no les dijo nada de ellos digo hay una razón por qué no te voy a dejar solo y la razón no tiene que ver contigo la razón es mía porque te amo porque te tengo en gran estima esa es la única razón porque Dios sigue caminando con nosotros nunca te olvides de algo Dios no camina contigo porque lo mereces Dios camina contigo porque te ama dónde está eso en la Biblia pastor ahí está porque a mis ojos fuiste de qué y no hay una gente debes de colgar este versículo en tu espejo en la casa porque hay mucha gente hermano que el enemigo sabes cómo se lo suena yo no sirvo para nada nadie me quiere nadie me aprecia en la casa nadie me aprecia en la iglesia para que voy y sabes de dónde vienen esos pensamientos no de Dios porque para Dios dice la Biblia que Dios te tiene a ti en gran estima dice la Biblia Dios no le está hablando a un pueblo que está caminando bien con él le está hablando a un pueblo que está batallando para caminar el camino y les dice a través de eso todavía son de gran estima para mí porque los amo porque mi hijo dio su vida por salvarte a ti y dice la escritura esa es la razón porque no los voy a dejar y luego dice algo no nomás les dice voy a estar con ustedes dice el 5 por favor léamelo el 5 que dice creo que todos digan recogeré y necesitas acordarte de esa palabra al final recogeré Dios le dice van a ir a cautiverio van a ir a Babilonia no nomás voy a estar ahí con ustedes los voy a recoger para atrás lo que Dios les está diciendo la prueba no va a durar para siempre va a venir el día cuando la prueba se acabar y ustedes van a regresar no importa lo que estés pasando hermano acuérdate la prueba no dura para siempre viene el tiempo donde Dios recoge y restaura a su pueblo y les dice eso a ellos pero no nomás los va a recoger por cualquiera razón mira lo que dice versículo 7 léalo aquí va a estar léalo quien es tu creador y sabes porque te hizo para que dijo Señor ustedes fueron creados para mí que no los voy a dejar tan rápido así los voy a recoger porque los hice para mí que hey jovencito jovencita no fuiste es creado para estar allá hablando como alguien que no conoce a Cristo no fuiste es creado para estar allá en el mundo fuiste es creado para darle gloria a Dios hermano hermana no fuiste es creado para sacarle la gada a cada hermano que no te cae fuiste es creado para venir a la iglesia y levantar el nombre de Dios en alto fuimos creados para la gloria de Dios y cuando tú no le das gloria a Dios no estás haciendo lo que fuiste es creado para ser yo fui creado para que por eso no me va a molestar que tantos cantos cantamos oh no me va a molestar leer la Biblia no me va a molestar venir al altar para orar porque no fui hecho para mis deseos fui hecho para darle gloria a Él y es lo que Dios le dice a Israel van a ir a cautiverio pero yo voy a estar con ustedes porque me costaron mucho los voy a traer para atrás y cuando regresen van a hacer lo que fueron creados a hacer y me van a traer que me van a traer gloria ahora el versículo 8 y 9 no los vamos a leer pero en el 8 y el 9 Dios reta a los incrédulos porque sabes en cada iglesia hay que a lo mejor hay uno sentado enseguida de ti o atrás de ti cuídate y no a veces gente viene ay está muy frío en la iglesia a veces no se alegre a veces el hermanito enseguida de ti y Dios le habla a los incrédulos en el versículo 8 y 9 y les dice vayan y busquen a ver si hay en otro Dios que puede hacer lo que yo puedo hacer gloria a Dios es lo que les dice y mira lo que dice no vamos a leer el 8 y el 9 quiero brincar al versículo 10 pero en el 8 y el 9 les dice a los incrédulos a ver a ver si hay testigos hay entre ustedes que me pueden decir que Dios que ídolo puede hacer lo que yo hago para mi pueblo no había y ahora Dios cambia la conversación versículo 10 léamelo nomás vamos a leer ahí el el versículo 10 que dice vosotros que que eres tú testigo de que calma no eres pentecostés no de aquí sacó los hermanitos Russell y Rutherford ahí de aquí sacan el nombre de los testigos de Jehová este versículo pero Dios dice aquí vosotros sois mis que testigos dos palabras tú y yo somos los testigos a decirle al mundo lo que puede hacer ese es tu trabajo y ese es mi trabajo y si vosotros sois mis testigos dice Jehová y que oh oh es no nomás eres testigo eres que es que siervo de Dios que yo escogí que dice quiero que notes esas palabras conozcáis creáis y que mucha gente que conoce de Dios he conocido de Dios eso no te va a llevar al cielo todos en el infierno conocen a Dios todos porque todos tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Cristo pero conocerlo no te va a llevar al cielo y si tu trabajo para ir y ser testigo es para que la gente conozca y no nomás conozca que 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 crean y hay mucha gente que cree también pero eso no te va a llevar al cielo porque la Biblia dice hasta el diablo cree y eso no tampoco te va a llevar al cielo pero la Biblia dice mi pueblo perece por falta de entendimiento conocimiento para que para que conozcan crean y que entiendan si tú no entiendes la palabra no la vas a hacer al cielo porque esto te va a guiar caminar en el camino donde Dios quiere que caminemos por eso dice la Biblia que conozcan crean y entiendan que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será gloria a su nombre después de mí ese es el mensaje alguien dice pastor yo no sé qué decirle a la gente eso es lo que les dices dile lo que Dios ha hecho dile David lo que hizo con tu espalda dile hermano lo que ha hecho en ti es tu trabajo testificar de lo que Dios ha hecho imagínate si todos hiciéramos nuestro trabajo bien pero es el trabajo que Dios tiene para nosotros ahora en el 14 y en el 17 creo que note lo que va a decir en estos versículos Dios les dice una vez más que van a ser llevados a Babilonia que van a ser mandados para allá no vamos a leer esos pasajes pero quiero brincar a otro y no te vamos a decir el 18 vamos para allá el 18 vamos a ver el 18 al 21 por favor y léamelo todo hermano que dice aquí está arriba léelo quiero que notes ahí en el 14 al 17 Dios les dice te portaste mal de que hay gente que se ha portado mal y Dios les dice en el 14 se portaron mal por eso van a ir a Babilonia y nunca has regañado a tu niño hermano si nunca has regañado hermano a tu esposo no no pero cuando regañas a alguien especialmente a los chiquitos como se ponen verdad porque como que son afectados especialmente cuando son chiquitos bien sentimentales verdad pues los adultos a veces son así también verdad pero se sienten y Dios los regaña en el 14 el 17 pero luego quiero que notes lo que Dios dice en el 18 no de que no te acordes de las cosas que ni traigas a memoria las cosas porque sabe lo que hicieron en el pasado sabe lo que hicieron en ese tiempo se portaron que y Dios le dice no se enfoquen en el pasado no se enfoque en donde sabe lo que nos para nosotros sabe porque no creces en las cosas de Dios porque siempre te estás acordando de que el pasado sabes porque todavía no puedes saludarle a la hermana porque cuando yo vine a la iglesia cinco años atrás te hizo algo la hermana cinco años han pasado y todavía te acuerdas de eso y por eso no puedes seguir que adelante trata de caminar hermano salte para afuera y camina con la cabeza atrás a ver que tanto duras hasta que te pegues con algo y como le vas a hacer en la vida espiritual caminando así no la vas a hacer por eso dice Pablo olvidando lo que está atrás yo voy adelante porque es lo que dijo Isaías Isaías lo dijo porque Dios lo dijo olvídate de ayer para poder ir adelante ah ya las postres del Lord verdad 19 léalo hermano dice síguele al sal 21 síguele este pueblo he criado para mí mis que mis que que debes de estar haciendo hermano debes estar publicando alabanzas por Dios pero ya sabes porque no lo hacemos Dios les dice olvídense del pasado porque yo quiero hacer algo que la razón porque el camino no se ha abierto en el desierto porque las aguas no han fluido todavía porque todavía están mirando pero cuando paren de mirar atrás voy a abrir camino en el desierto voy a causar las aguas que fluyan y luego usted y yo vamos a hacer nuestro propósito y publicar las alabanzas de Dios Dios le dice al pueblo eso es lo que tienen que hacer como Dios nos dice a nosotros y Dios te dice a mí a ti que hacer por medio de que ya te dijo y si Dios te dice algo que hacer que espera lo hagas si tú vas a ir a un mandado y le dices a tu hijo lava las vasijas en cuanto venemos para atrás que esperas cuando regreses para atrás que estén lavadas y si no están te bajaste de la cruz verdad hermana si no están lavadas pero lejites y lo esperas que lo hagan Dios les dijo al pueblo hagan esto ya paran de mirar atrás y mira lo que dice Dios en el 22 léalo que que dice el 22 y no me que que esperaba Dios que vinieran y le preguntaran ayúdame Dios ayúdame a olvidar ayúdame Señor guíame perdóname es lo que esperaba Dios y es lo que vio sino que de mí te que crees tú que hay gente que se cansa de Dios eres un hijo de quien te debes de cansar de él pero nos cansamos verdad otro culto otra vez más coritos porque tengo que leer la biblia hoy a la de ayer tengo que ayunar querrón más actividad otra actividad y nos cansamos ay ya estoy cansado necesito un break Dios entiende necesito un break y creeme hermano es bueno es seguir el tiempo para que vayas a vacación vete vacaciones pero si te estás en vacación cada mes hay un problema y Dios le dice al pueblo te cansaste de que y fíjate ves porque cuando hay alguien cansado se descubre rápido cuando alguien está cansado como te das cuenta en lo físico se te ve en la que se te ve en la cara así nunca has visto gente hermano yo sé que aquí no pero nunca has visto gente que se va al baño y cuando regresan como que se bañaron usted sabe por qué verdad porque fueron al zinc con la agua porque estaban cansados verdad se cansaron Dios aquí habla de un pueblo que está que cansado y fíjate lo que dice Dios versículo 23 léelo oh no me trajiste a mí los animales de tus que sabe por qué no hicieron eso porque estaban que una persona cansada espiritual ya no trae ofrenda oh oh aquí está en la biblia cuando el pueblo se cansó que dejaron de ser ofrenda ahí está en la biblia alguien dice no pastor eso es simbólico de otras cosas no ahorita vamos a llegar a las otras cosas pero esto está hablando de holocausto está hablando de ofrenda y Dios le dice te cansaste y ya no me trajiste a mí lo que a mí me pertenece y luego llega lo otro ni a mí me queda a sacrificios de a la una persona cansada espiritualmente hablando no va a adorar a Dios no va a levantar la mano no va a cantar no está interesado porque no le va a dar la honra a Dios que a Dios le pertenece porque está cansado espiritualmente hablando porque se ha cansado de servir a Dios pero oh si se mueren el día de mañana quieren ir al cielo oh oh I'm sorry hermano acuérdate que Dios dijo yo honro a los que me honren a mí que más dice no te hice servir con que ni te hice fatigar con que no te pedí más es lo que Dios está diciendo no te pedí más nomás dejaste de hacer lo que ya estabas haciendo síguele piscos lo veinticuatro que dice ves un cristiano cansado se agarrao no quiere dar no le va a dar a Dios nada porque está que cansado pero quiero que notes como Dios la voltea ni me saciaste con la grosor de tus sacrificios si no pusiste sobre mí la que Dios dice Dios dice ustedes se cansaron de mí no si alguien aquí se debe de fastidiar del otro lado no son ustedes soy yo es lo que Dios dice Dios dice tú me tienes fastidiado porque me cargas tus pecados y me fatigas con tus maldades no me quieres dar a mí nada pero corres al altar porque quieres que te perdone todo el mugrero que hiciste toda la semana ese es el Dios que servimos leí eso y dije man interesante ves nosotros estamos en una relación con quien con Dios y nosotros siempre estamos queje, queje, queje imagínate si escucháramos las quejas de Dios pensé pensé en hacer algo y dije no señor no lo voy a hacer iba a preguntar a una pareja valiente una esposa y esposa y le voy a decir hermano quien piensas que la tienes a ella más fastidiada o ella te tiene a ti más fastidiada no, no no voy a decir eso no no quiero que nadie duerma afuera de la casa pero Dios dice estamos en una relación y tú te estás quejando que que yo te estoy fastidiando a ti entonces dice no ves tú vienes a mi casa cuando te da la gana yo vengo la tuya cuando tú me llamas tú vienes a mi casa y me estás pide 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 yo voy a tu casa y nomás doy 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 oh mi hermano Dios no es el que debe estar fastidiado nosotros no debemos estar fastidiados con Dios Dios tiene la carga más pesada cargando gente como usted y como yo cada día pero a través de todo ello a través de todo ello fíjate lo que dice Dios ya unos versículos más vamos a estar terminando mira lo que dice el versículo 22 24 24 léalo que dice oh ya lo leímos esos dos ay perdón el 25 el 28 mira lo que dice léalo oh oh Dios dice me tienes cansado me tienes fastidiado de cargarme todas tus maldades pero dice Dios pero te amo tanto que todavía te las perdono por amor a mi nombre no a ti a mi a mi nombre wow mi hermano ese es un Dios que merece la gloria fíjate lo que dice el 26 léalo hazme recordar 27 27 contra mí el 28 le dice al pueblo a través de todo lo que han hecho tu papá pecó está hablando está hablando de Adán por eso nacimos en qué pecado y tu nación tu pueblo se alejó de mí por eso están en la situación que están pero créame yo todavía te quiero perdonar y te quiero restaurar dice Dios pero no para ahí entramos a estos últimos versículos en el 44 porque Dios le sigue hablando al pueblo mira lo que dice 44 versículo 1 que pasan los músicos ya por favor 44 1 quería llegar más allá del 44 pero no ya con estos dos vamos este pasaje vamos a terminar 44 lo tiene usted insubiliar hermano vamos a leerlo si lo tiene usted lea los versículos 1 que dice fíjate como Dios siempre viene Dios y le habla a su pueblo con cariño a mí les habló un poco feo y fuerte ahorita pero luego le dice mi siervo mi que mi escogido mira lo que les dice versículo 2 así dice Jehová Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob y tú Jesús a quien yo escogí quiero una vez más que notes el cual te que te ayudará mi hermano sabe la ventaja que tiene el cristiano no importa como te portes yo no entiendo por qué pero no importa como te portes Dios todavía está aquí para ayudar a su pueblo gloria a su nombre dice te voy a ayudar dice el versículo 3 que dice léelo porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renueva hasta ahí vamos a leer porque yo derramaré aguas sobre el que sabes que el sedecar es alguien que tiene que hermano Dios tiene algo para dar esta noche pero es para un grupo de gente es para la gente que tiene que que tiene que usted tiene sed de Dios en esta noche tiene sed de Dios en esta noche dice yo derramaré aguas sobre el sediento ese soy yo en esta noche y nota y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación hey Victor que estaba sintiendo el domingo ese pasaje ese era Dios derramando su espíritu en tu vida porque tienes sed de Dios pero la promesa no termina ahí porque dice derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus que sabes que son tus renuevos tus hijos Dios no más no más quiere que tú te llenes del espíritu Victor Él dice quiero también llenar tu renuevo quiero llenar a Yarin quiero llenar a Kendra y si tú estás sediento de mí y si tú me buscas a mí voy a derramar mi espíritu sobre tu vida y también sobre tus hijos esa es promesa de Dios y el cuatro para terminar que dice y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas no temes porque Dios está aquí con nosotros y no importa en qué te has metido Dios te está diciendo nomás estoy esperando que vengas ellos no vinieron pero si tú vienes te humillas delante de Dios y le dejas saber aquí hay alguien sediento Señor Santo Él ha prometido derramar su espíritu sobre usted y sobre tus retoños en esta noche y yo te digo el que tenga sed ven y beba lo que Dios tenga en esta tarde y y y y y y y y